qué tal los amigos amantes del piqui volei kilómetro 26 cancha piraña de lugo javier itagua con cornetita esteban con arquero 8-5 gana esteban 8-6 va el partido señores arriba arriba militar no lo 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 para paite lo no sea doctor el grosso cañón pira querido sigue el yogo 8-6 gana esteban 8-7 señores pierde local 8-7 ahí está cameron o sea pierna cameron o sea si en mí lo parás se va a operar ahí aquí bueno para pa este lo lo será hay que ayucar 9-7 terminó el juego ganador arquerito y esteban 9-7 9-7 10-8 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 13-13 15-19 16-19 15-19 ¿Cuánto no? ¿Ella es la copa niña? El otro lado, el otro lado, el otro lado, la otra. ¿No entiendes? El otro lado, el otro lado. Si. Si. Yo voy a hacer un tapa boca, pero la otra es la copa. ¿De dónde vas? No, no, no. No, 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 no. ¡Chapa cara! ¡Chapa cara! ¡Pillaba hermano! ¡Los siento mucho! ¡Puta mío! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los dicen! ¡5, 1! ¡Vamos! Trajo esta p'c*** ¿No? No está mal, no está mal ¡Mami está mal! ¡Mami está mal! ¡Ve! ¡Van! Acabiste, pa... Mañana llegamos... ¿Tienes gente de auto? Papá, pero la de acá ya voy a... A mí se me ocurre ¿Eh? Es picoresco Me estoy... ¿Qué? 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 ¡Voy! ¡Name pisco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!